chicos qué tal buenas tardes vamos a grabarles este task que consiste en ubicar la empresa a través de su sitio web o una página de linkedin verdad en este task no podemos colocar ningún otro directorio o sea no podemos así lo encontremos no podemos por ejemplo vamos a abrir el primer link acá veo por lo menos esto como directorio tiene la información pero no me sirve colocar lo yo lo que puedo es entrar allí y verificar si allí hay un sitio web verdad y si lo hay debo asegurarme de que sea el que estoy buscando en este caso miren aquí se muestra y lo ubican aquí en el botón más allí lo ubican pero para este caso bueno más confiable me lo dio de este ladito verdad yo abrí el primer link y él me está ubicando me está haciendo la búsqueda de la empresa que me están dando que es esta que es este mismo nombre verdad entonces yo tomo el link de la empresa y acá me preguntaron vamos a colocar que no a ver pudo usted encontrar una página oficial o linkedin para esta empresa si contiene una información una dirección física acá la veo como veo una dirección allí lo voy a colocar que sí tienen y me preguntan ahora que si la dirección que tienen en esa página es esta misma esta dice 2011 sprint y 665 807 en la misma dirección como en la misma dirección vamos a colocar que sí y me abre este campo donde vamos a pegar el link que copié del botón del sitio web si recuerden que el sitio web es una es una página única de la empresa y directorio son aquellas páginas donde existen informaciones de muchas empresas de varias empresas verdad entonces esto es todo lo que nos piden tal vez aquí están un poquito confundidos es por el hecho de que cuando no consiguen el sitio web aquí están tomando cualquier directorio cualquier directorio o sea es válido es para confirmar si dentro de ese directorio está el sitio web que es lo que le están pidiendo sitio web o una página de linkedin por ejemplo aquí tenemos yellow page también nos sirve para verificar si la empresa que estamos buscando tiene o no tiene en un sitio web por lo menos acá sí o sea este es la página esta es fíjense misma dirección tendría que entrar aquí o puedo también copiar el link pero debo asegurarme que sea la página que estoy buscando ahora como les digo si lo encuentran por aquí directo váyanse por este sitio web sino busquen en los diferentes directorios pero no me van a colocar el link del directorio lo que hay que colocar es el link del sitio web ahora si la dirección no es igual a esta únicamente colocan que no aquí abajo y listo se acabó eso es todo lo que hay que hacer en este taz muchachos buscar en estas dos entonces acá me están pidiendo a carma carma quersey acá lo veo copio acá le decimos que si lo encontramos que si tiene una dirección física porque aquí la veo 1200 bypass Winchester en la misma dirección que aquí decimos que si y pegamos básicamente eso es todo lo que hacemos aquí ya lo saben si no tenemos el sitio oficial de este lado podemos entonces ubicarnos en un en uno de los directorios de aquí y revisar si dentro de ellos existe el sitio web de la empresa entonces colocaríamos el link de ese sitio web y este si no aparece bueno realizamos la búsqueda acá en linkedin a ver si en linkedin aparece la empresa que estamos buscando muchos muchos de los que perdón de los que he visto en este en este taz el día de hoy este muchos son sitios web puros sitios web entonces vamos a darle chicos para avanzar rápidamente esa guía